¡Saludos! Susy Malagón Agu Cerda Umi Camili Belén Morales Darlene Riquelme Muchas gracias por ver mis videos y por estar viendo este ahora Recuerde que por mi Facebook siempre estoy pidiendo los saludos ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal En este video les voy a enseñar a hacer un bonito maquillaje de Diablita Kawai O al menos eso intenté Este es otro de los videos del especial de Halloween Espero que te guste mucho y aquí te dejo el tutorial Lo primero que vamos a hacer es aplicar una crema en nuestra carita Yo voy a aplicar esta que es de CBR Que es matificante Luego de aplicar la cremita vamos a usar una BB Cream o una base La que tú tengas, la que tú prefieras Da lo mismo en color Ahora que ya aplicamos la BB Cream voy a aplicar un corrector en barra Para mis ojiritas Y lo voy a difuminar con mi dedito Ahora, mientras esperamos que se siente la BB Cream Voy a ocupar una sombra de ojos Con mi almohadillita voy a ocupar esta que es un rosado clarito En toda la parte de arriba de mi párpado Ahora voy a usar esta de acá abajo Que es con un color rosa más oscurito O medio rojo En todo mi párpado móvil También voy a usar el mismo color para la parte de abajo del ojito Ahora con un color cafecito Medio rojizo Vamos a aplicarlo en la parte de aquí de nuestro ojito Para darle profundidad a la cuenca de nuestro ojo Con un poquito de un café un poco más oscuro Vamos a aplicar aquí Muy poco y muy suave Ahora con una brochita delgadita vamos a difuminarlo Ahora que ya se ha sentado nuestra BB Cream Vamos a aplicar un polvito compacto Para matificar todos esos brillitos que deja la base Ahora vamos a proceder a delinear nuestros ojitos Yo voy a ocupar un delineador en gel Con una punta de plumón Para ser más precisos Vamos a hacer el delineado a alineador en gel Hacia abajo, siguiendo la línea de nuestro ojo. Y ahora con nuestro delineador vamos a rellenar esto. Ahora vamos a encrespar nuestras pestañas. Yo lo voy a hacer con una cuchara, ustedes lo pueden hacer con un encrespador. Ya que tenemos nuestras pestañas encrespaditas, voy a aplicar un poco de rímel. Esta es una máscara de pestañas de la marca Essica de Fortalecimiento Continuo Advance. Es esta, por si a alguien le gusta. Ahora, con una sombrita café como esta, vamos a usarla en la parte de aquí de nuestra mejilla. Para hacer que se vea más delgada y lograr un look más de viabilidad. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a echar lo mismo en la parte de aquí de nuestra frente. Y ahora con una brochita delgadita vamos a perfilar nuestra nariz. Con nuestro dedito lo vamos a difuminar. Y ahora vamos a hacer una rayita aquí. Para simular un mentón partido de mi diablita malvada. Y un poquito aquí. Ahora vamos a pegarnos unas bonitas pestañas postizas. Y ahora vamos a pintar nuestros labios de un color rojo muy fuerte. Yo tengo este que es de la marca de Avon. Es color fresa. Es que esos que tienen como de frutitas y esas cosas. Y es muy rojo. Vamos a pintar los labios. Ahora con un lápiz negro cremosito vamos a delinear la parte de afuera de nuestros labios. Y ahora con una brochita para los labios vamos a difuminar el negro con el rojo. Y ahora vamos a pintar los labios. 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 Vamos a hacer repasar con un poquito de rojo. Solo en la parte del centro. Y ahora solo queda acomodarnos el cabello Y los accesorios principales que son los cachitos Y ahora nos vamos a poner un accesorio negro en la parte de arriba Ya sea una polera, un chaleco o lo que a ti te acomode Y ya está terminado nuestro hermoso look de tía Cinta Kawai Muchas gracias por ver mis videos Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado mucho La verdad es que lo hice de mi invención porque no tenía idea como era una diablita kawaii Así que espero que te guste mucho Y recuerda suscribirte, dale me gusta, comentar que te gustaría ver en el próximo video Y espero que te haya gustado Bye